RISPY No, 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 no. Espero no volver a ver tu careto de nuevo. Las cosas han cambiado por aquí. Ahora este sitio es un campo de batalla. Túnex, másqueles, exóticos. Los equipos luchan por un territorio en la ciudad. Y todo se arregla en el caño. Pero nunca sobrevivirás. Pero nunca sobrevivirás. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto puede ser interesante ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué me da más pena ¿Tu gente o tu coche? ¡Eh, Nicky! ¿Me echabas de menos? Darius me envía a ver qué tal te va Neville, ¿por qué no me traes algo de beber? Claro ¿Qué? ¿Un refresco o algo? ¿Qué tal varias opciones? Vale ¿Has puesto orden por aquí? Has dado mucho que hablar Pero a mí no me camelas Me intriga mucho saber por qué no te has ido de la ciudad Te presento a Sal Bustela Hola Nicky me ha dicho que quizá te interese un nuevo socio Tú no me conoces, pero yo a ti sí Soy un gran admirador He visto todas tus carreres Y en este punto es cuando yo me voy Verás, todo ha cambiado desde que te fuiste, ¿sabes? Hay mucho fantasma, no hay respeto Conozco mil atajos Me críe en estos callejones Personalizo cualquier cosa Prácticamente he fabricado todos los kits que ves por aquí Vale, vale Tengo refresco y agua ¿A dónde ha ido? Incluso aguantaré a este Me recuerdas, ¿verdad? Me parece que no Si lo hicieras, no estarías ahí sentado En el canyon tendrás que hacer uso de todas tus armas Si un jefe te desafía, acabas aquí En la primera carrera, el jefe irá adelante Presiónalo Conduce al ataque Encima de él todo el relleno Cuanto más largas estés de él, mejor Cuando se acabe la carrera, se repite el mismo circuito Pero en esta ocasión, él te sigue a ti Si hacen un trabajo de acoso mejor que tú, perderás Ah, y si adelantan a un coche O se cae por un precipicio, la carrera termina Y recuerda que la única manera de ganar un duelo en el canyon Es acabar la carrera Esta es tu última oportunidad para pirarte Tengo un secreto que te gustaría saber Yo estaba allí la noche que te fuiste Estaba en una escalera de incendios Hay buena vista desde allí Y también buena cobertura Unidad 4046 confirmado para los sospechosos Bravo y Charlie Actuí sobre el sospechoso alfa del trayotazo Repito El sospechoso alfa está creciendo de imparación Y puede marchar Entonces aparecieron ¡Alto! Y dispararon a todos los coches Excepto al azul El tuyo Para mí no tenía ningún sentido Alguien te jugó una mala pasada Y ahora necesitas un buen equipo para poner todo en orden Sí Oí que habías vuelto Te puedes volver a tu pueblo ¿Tienes algo, chico? Siempre lo he dicho Ahora los demás también lo ven No te rindas, estás cerca ¿Crees que tu fama es mérito tuyo? Sigue corriendo en mi territorio Y acabo contigo y con tu repetición ¿Estás seguro? No lo sé Nos vemos luego Darius, ¿qué estás haciendo? Una carrera más y tendrás más territorio que tú Bueno, mejor para él Él limpia su reputación Y de paso me vigila el negocio Nos lo debe... A los dos Lo estás utilizando No lo estoy utilizando Solo yo sé de lo que es capaz ¿Qué te preocupa? Esta carrera no se gana en la pista Arranca Recuerdo Que yo estaba ahí De pie Estabas cerca Sabía que ibas a la calle De repente un revuelo Está ofreciendo resistencia Tenemos un código 8 Yo un tipo me tiró al suelo Intenté levantarme Pero me sujetó Creo que intentaba protegerme No pude huir Así que te di la bolsa Si lo que dices es cierto Y cambiaron la bolsa No sé cómo pudo haber ocurrido ¿Por qué no me dijiste Que faltaba el dinero? Si dieron el cambiazo Fue en ese momento Larguémonos de aquí No deberías haber vuelto No sé qué pensaría El detiento antes Pero ahora no tendrán Ninguna duda No deberías haber vuelto Se acabó, chaval. Vaya, vaya. Un detalle habrá venido. Talgrano. Sé que intentas limpiar tu reputación, ¿eh? Para lograrlo vas a necesitar ayuda. Es por aquella carrera, la noche que te largaste. Hay algo que no me encaja. Yo estaba allí. Me pasé por la carrera a echar un vistazo. Todo el mundo hablaba de ti. Entonces salió Basma de todas partes. Y el callejón se despejó. Te dejaron ir y luego lo desmantelaron. La cuestión es que el que conducía llevaba una placa en el cinturón. En resumen, los maderos tenían un soplo y tú cargaste con el muerto. Así de simple. Yo los vuelo a un kilómetro de distancia. Los mantendré ocupados. Pero también puedo enfrentarme a ellos. Bueno, ¿tardaste mucho en gastar toda la pasta que me robaste? No, 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 no. Te has equivocado. Esta zona es para conductores serios. Ni ladrones ni cobardes. Me has hecho esperar Me sorprende que seas tan estúpido y aparezcas por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, yo solo quiero correr, es lo que siempre he querido Si lo que buscas es averiguar lo que pasó Es posible que pueda ayudarte Fue una gran noche aquella En un segundo se apuntó un janeo Yo intentaba mantener la calma y me dio un incómodo Entonces vi a Nikki en el suelo La verdad es que juraría que el tipo que la derribó Tenía la misma bolsa que ella Yo puedo ayudaros Soy uno de los mejores pilotos de la ciudad y lo sabes Así que el genio lo ha averiguado todo No podías dejar las cosas como estaban Ganábamos pasta por un tubo Tú limpiabas tu nombre ¿Qué más querías? En fin Las cosas han llegado más lejos de lo que yo esperaba Así que voy a tener que venderte Señor Kroll Vamos No deje que te llevaras mi dinero la primera vez Porque iba a cambiar ahora ¿Qué pensabas? ¿Que iba a poner pasta para salvarte de este fracasado? ¿Y luego sentarme a ver cómo invadías mi territorio? La codicia siempre ha sido tu problema Tienes mucho que aprender sobre la primera división Esta ciudad es mía Y ya va siendo hora de que desaparezcas Es Kroll Lleva este bug al garaje La función ha terminado Gracias Gracias por cambiar de opinión Soy un cazarrecompensas Y siempre me pagan Asegúrate de que sea así Oye Oye cuando la gente dice te lo dije Así que aquí va Alguien de tu equipo andaba por allí aquella noche Y su historia es diferente de la que me ha contado Darius El tema es Que ambas historias parecen encajar Alguien sobornó a la pasma Alguien te dejó escapar Y alguien cambió las bolsas Ahora sé quién es ese alguien A Darius le gusta dirigir el cotarrao Pero hay algo que aún no sabe Parte del trato con Kross es que yo corro contigo ¿Podrás soportarlo? No eres el único que tiene cuentas pendientes Ahora Larguémonos de aquí Tenemos que ponernos al día Sí ¿Qué? ¿Mickey hizo eso? Necesito un equipo motivado ¿No conoces esta ciudad? Si supieras lo que te espera No te lo pensaría estos veces No te lo pensaría 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes en qué me pulí la pasta de tu encerrona? Le compré a Niki lo que tú no pudiste. Más... Nadie puede acabar. Las llaves están en el coche. Disfruta mientras dure. Siempre hay alguien un poco más rápido que tú. Y acabarás encontrándote con él. ¡Gracias!